¿Cómo estás, Ramses? Podría estar más feliz al lado de un amigo, de un hermano. Acostumbrábamos casar juntos en este mismo lugar. ¿Ya lo olvidaste? Eso fue hace tanto tiempo. Fue un tiempo bueno, que podría volver, de no ser por tu insistencia en algo que no tiene el menor fundamento. Esclavizar personas, impedir que sean libres. Que elijan su propio camino. También crecí pensando que un rey tenía ese derecho, Ramses. No es así. Entonces me vas a continuar desafiando. Nadie te está desafiando. Es muy simple. El Señor, el Dios de los hebreos, me envió para decirte que dejes ir a su pueblo a adorarlo al desierto. Pero no lo escuchaste. El pueblo es mi propiedad, así como todo lo que existe en Egipto. Todos me deben obediencia. Nacieron para servirme. Disculpe, soberano, pero se equivoca. ¿Cómo usas? Es mejor tomar en serio lo que estoy diciendo, Ramses. Basta. Has logrado arruinarme el día. ¡Vámonos de aquí! Así dijo mi Dios, Ramses. Con esto sabrás que soy el Señor. Con este callado heriré las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces morirán. El olor será terrible. Los egipcios no podrán beber de su agua. ¿Quieres que yo crea en eso? Hazme el favor. Tu pueblo no va a ir a ninguna parte. Toma tu callado, Aaron. Extiende tu mano sobre las aguas y que corra sangre por todo Egipto. ¡Los pies! ¡Los pies! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué creen que están haciendo? ¿Cómo se atreven a contaminar el sagrado Nilo? Fuiste atertido, Ramsés. ¿Creen que voy a ceder por causa de una farsa? ¿De un truco? No es un truco, señor. El agua se volvió sangre como Dios dijo que lo haría. Deja ir a mi pueblo. El agua se volvió sangre como Dios dijo que lo haría. El agua se volvió sangre como Dios dijo que lo haría. ¡Váyanse de aquí! Realmente es sangre, señor. ¿Cómo hicieron eso? ¡Cállate! ¿Qué está sucediendo, Karoma? No tengo idea, señora. ¡Por los dioses! ¡No puede ser! ¡Alguna maldición cayó sobre nosotros! ¡Que Apis nos proteja! Por los dioses, maestro, el agua se volvió sangre. ¿Eso? ¿Qué es esto? Te dije agua, no vino. Esto no es vino, papá. ¿Cómo no? Esta olla tenía agua. Y haber tenido agua, habría caído agua. Estoy seguro que estaba llena. ¡Sí, vale! Ten más cuidado, por favor. Gracias a tu distracción perdimos toda la masa y tendremos que preparar otra. Pon el trigo y deja que yo mismo traiga el agua esta vez. ¿Ves, papá? No me estoy volviendo loco. El agua se volvió sangre. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Por Isis, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estás lastimada? No. El agua. Pero... Mire. Pero eso es... sangre. Supe que trataste de hablar con Ramsés, pero que no quiso irte. Desafortunadamente, continúa intransigente. No le costaba nada liberar a los esclavos por tres días. La verdad serían tres días. Ahora, yo volví para liberar a los hebreos. Para acabar de una vez por todas con la esclavitud de nuestro pueblo. El rey no le contó nada, señor. Él estaba muy irritado, no quiso tocar el asunto. Y pensé que era mejor no insistir. Conozco muy bien al marido que tengo y te puedo decir que estaba muy preocupado. ¿Qué le habrá dicho a Moisés esta vez? Si no accedió a dejarlos partir por tres días. ¿Qué hará cuando descubra que está a punto de perder? Ramsés no tiene idea de lo que enfrenta. No hay nada que nadie pueda hacer para impedirlo. No hay nada que scratch. No hay nada que hacer para ningún lado. results. Gracias.